Hola, hola, hola mis chicas, bienvenidas nuevamente a este su canal, yo soy Axely, chicas hermosas, hoy les traigo un tutorial muy hermoso, hoy voy a estar realizando chicas un efecto humo sobre gel, chicas, previamente yo tengo realizada una base de acrílico cristal de la marca Mia Secret, para luego chicas pasar a esmaltar con este gel semi permanente y voy a estar aplicando las bases necesarias chicas, para luego, para luego chicas pasar a curar por 30 segundos en seguida chicas voy a pasar a usar esta base de velaniza, la voy a estar aplicando sobre mi uña, pero chicas yo no la voy a curar, simplemente la voy a aplicar para poder crear este efecto, también chicas voy a pasar a usar este gel blanco de Cloud Beauty y lo voy a estar depositando en esta conchita, este platito que ven aquí y luego chicas con un pincel de detalle voy a pasar a hacer trazos sin ningún patrón chicas, tratando de hacer como rayitas y jalando y tratando de difuminar, la base sin curar, la base sin curar chicas nos va a ayudar a que el gel se expanda y nos dé ese efecto de humo que estamos buscando, entonces es importante chicas que ustedes no metan a curar y como les vuelvo a repetir, yo hice líneas sin ningún patrón, simplemente pues fui viendo que que me gustaran las líneas, que el patrón que en lo que estaba dibujando chicas con el gel pues me gustara y que quedara como yo quería, o sea lo busque a mi deseo, perdonen chicas yo me estoy trabando van a perdonar chicas si en algún momento yo me trabo pero aún no me acostumbro a estar hablando con el teléfono pero seguimos con el video chicas, yo voy a estar aplicando este gel, voy a estar aplicando el color rojo, el color verde y el color azul es un gel chicas, traslúcido como para hacer el efecto gelatina, mas sin embargo ustedes pueden usar chicas el color que más les guste o lo pueden trabajar en colores neones lo voy a estar aplicando, voy a estar aplicando de primero el color rojo, luego voy a aplicar el color verde y voy a tratar de difuminar este verde con el primer color sin meter a curar después de eso chicas voy a aplicar el color azul chicas hermosas se me había olvidado comentarle que después de haber realizado mi trazo con el gel blanco yo pasé a curar por 30 segundos para después aplicar estos colores después de esto mis amores yo paso a curar nuevamente por 30 segundos y después chicas voy a estar finalizando usando este top coat o finish gel de velaniza lo voy a estar aplicando y sellando punta para que nuestro gel dure mucho más chicas y bueno mis amores lindas pues en esta ocasión si paso a curar por 60 segundos mi gel no tiene capa de inhibición y este sería el resultado mis chicas espero que les haya gustado con mucho amor nos vemos pronto